Claro que si seguimos adelante, son los amigos tocayos de la sierra acompañándolo Saludos para la gente de Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco Oiga, fierro, échale, puro Twins Culiacán Ya empezó a sonar la banda, y reto de la tambora Que me canten los tocayos y el copagallo de Sinaloa Otra vez ando bien miedo, no sé qué me está pasando Ya son tres o cuatro días que me la paso nomás piscando Un hombre sumo de valiente, yo soy un hombre tranquilo Me gusta ser buena gente y tener siempre muchos amigos Trabajando honradamente, así he salido adelante Para ganar mi dinero, no necesito ser practicante Botella de rey, bucanas y también cerveza para celebrar Corridos y también canciones, la banda en mi mesa me viene a tocar Permítanme que me presente y humildemente brindo mi amistad Yo radico aquí en California y en Hispano alto me pueden hallar Del ranchito La Manzanilla, municipio, aquí la soy de Michoacán Ales Nava, ese es mi nombre y aquí está mi mano y estoy pa' calar Y aquí estamos pariente, puros tocayos de la sierra ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Fierro, no lo salen! ¡Y arriba, Michoacán, cabrones! Otra vez ando bien pedo, no sé qué me está pasando Ya son tres o cuatro días que me la paso no más gusteando No presumo de valiente, yo soy un hombre tranquilo Me gusta ser buena gente y tener siempre muchos amigos Trabajando honradamente, así he salido adelante Pa' ganarme mi dinero, no necesito ser traficante Botella de rey y bucanas y también cerveza para celebrar Corridos y también canciones, la banda en mi mesa me viene a tocar Permítanme que me pese fe y humildemente brindo mi amistad Yo radico aquí en California y en mis palos altos me pueden hallar Del ranchito, la masa, mi tía, municipio, aquí la soy de Michoacán Ales Nava, ese es mi nombre y aquí está mi mano y estoy pa' calar Del ranchito, la masa, mi tía, municipio, aquí la soy de Michoacán El ranchito, la masa, mi tía, municipio, aquí la soy de Michoacán